Hola, mi nombre es Cristian Rojas y mi manager es Stephanie Ripstein. No recuerdo a mi madre. Me refiero a mi verdadera madre. Solo sé que yo tenía dos años cuando ella falleció. Siempre supe o pensé que Sofía era mi verdadera mamá. Siempre se comportaba como tal y nunca nadie me demostraba lo contrario. Hasta que supe que era solo la esposa de mi papá. Ella era buena y me quería. Y pues, yo también la quería. Hasta que me enteré que no era mi verdadera madre. Y yo sentía como que si algo se me rompió. Es que no la quiera ni que la odie. Pero me sentía engañado. Sentía que todo lo que pasaba en mi vida era una mentira. Y siempre tuve todo. Todo. Y hasta el día de hoy. Y gracias a mi papá. Ese sí será mi papá. Yo quiero ser como él. O bueno, por lo menos llegar hasta donde él ha llegado. Hasta presidente. También tuve una hermana. Bueno, tengo. Pero no sé si vive aún. En realidad es mi media hermana. Y tengo 10 años. Y no sé de ella. ¿Sabes por qué, güey? Porque Sofía se la llevó. Y por eso jamás la voy a perdonar. Porque nos engañó a todos. A todos. En Alondra tengo buenos recuerdos. Jugábamos, corríamos. Esas cosas. Pero la verdad no me quejo. Las chavas se me dan fácil. Hasta Paula. Que yo digo que es mi maestra. Mi maestra particular. Mejor dicho. Vamos, no estoy diciendo que me gusten las chavas mayores. Una vez tuve una hermana. Pero esa sí se puso loquita. Se tiró del balcón. Y aunque duramos poco. Y esa chava se la quise. Que yo nunca supe cómo decírselo. El chofer. Me recomendó que le diera unas. Unas tan livianas. Drogas. Que si se las daba ella. Me iba a querer más rápido y bonito. Pues yo se las vi. La pasamos bien y toda la onda. Aneta, yo no sé qué le pasó a esa tonta. También la extraño. Pero bueno. Todo se arregla, ¿no? No sé cómo. Pero se arregla. ¿Ves así? ¿O no?